La tecnología es algo que a todos se lleva por delante. Usted renuncia a la tecnología y pasa pena. Abuelos, creen que el nieto le está hablando en inglés cuando el peladito le dice Abuelo, préndeme la tablet, éntrate a Google, siéntame la ventana. Y el viejo, sí, voy a cerrar esa cagada porque hace frío. Hay otras señoras que se pasan de piña como mi mamá. Yo estuve el domingo donde mi mamá y me dijo, ay negro, si quiera llegaste para que me hagas un favor. Mi mamá, dime, para que me ponga WhatsApp en el teléfono fijo. Esa cagada no se puede. Nunca me haces un hijueputa a favor. Deja esa cagada y yo le digo a tu hermano, no jodas. Hey. Y usted se pone a comparar. Niño dio de antes con el niño dio de ahora. Vime, usted se da cuenta que todo es diferente. Hoy en día todo es tecnología. Wii, FIFA, Apple, Play. Niño de 11 años pidiendo un iPhone 7, un iPhone 8. En la época mía ni el fijo existía. Y ya el fijo está en vía de extinción. Nadie en da el teléfono fijo. Yo estuve en la casa de un guajiro echando cuentos hace seis meses y sonó el teléfono fijo. ¿Sabe qué dio el guajiro? No lo contestéis que el que llama un fijo está llevado. Y tiene razón, hermano, marica. En la época mía el niño dio era un caballito de palo. Y uno era marica porque eso era un palo de escoba con una bola de trapo. Y uno peleaba con el vecino. Ay, el caballito mío brinca más que el tuyo. De vaina no hay video porque uno debió verse bien marica. La madre. Yo no, no conozco al primero que en Instagram diga, mi TBT. A las mujeres le daban una muñeca que la tecnología era que cuando la acostaba cerraba los ojos, ¿te acuerdas? La levantaba y la abría. Con un parlantico que simulaba llanto. La que tenía esa muñeca en el sur era la Pupi. Esa era la hija del pensionado del terminal marítimo. Y como ella era la única que la tenía, al mes se le jodía el higueputa sistema. Ni abría ni cerraba la pestaña. Se jodió la muñeca, terminaba arriba el techo de la batea. Y todo ha cambiado. Usted hacía una lista. Niño Dios, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Usted quemaba la carta porque el niño Dios interpretaba el humo. Era mentira que tenía en el mundo frenado de maldad. Claro. El niño Dios se metía en forma dormidita. Usted creía esa vaina. A usted el niño Dios le ponía hasta qué edad. Hasta que usted se enteraba que era su papá. Se jodía usted mismo. Decía, ya no hay niño Dios, ya él sabe. Decía mi papá. No, no, ya él sabe. Por eso yo me la tiré de marica hasta los 25 años. Hice mi carta. 25 años y haciendo carta yo. Mi mamá me dijo, no sea higueputa. El niño Dios no existe, malparido. Ya está bueno ya. Ya está bueno, no jodas. 25 años yo. Y en mi casa, que era una llevadera, éramos 12. Entre primo y hermano, 12. Y esos 12 dormíamos en una cama doble. Parecíamos una olla de espaguetes. No se sabía de quién era la pierna de quién. Una vez me dio una raquilla y duré 15 minutos rascando a un primo mío. Primo mío, rebolero. Ahí primo y qué cagada, ¿qué? ¿Cuál es la sobadera? Ay, ¿qué? ¿Qué la entierro? Yo, en el chico. Madre de lo. Ey. Yo sabía cuando no había niño Dios en mi casa. Mi mamá ponía un disco que yo odio higueputa disco. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño Dios no los trajo. Yo le decía a mi hermano, deja de hacerlo mandado rápido que no hay un culo, marido. Mi mamá inventó el niño Dios bisierto. Cada cuatro años lo ponía el niño Dios. Ey, dormíamos tan incómodos que nos acostábamos a las 10 de la noche y a la una de la mañana nos levantaban a descansar un ratito. Mamá, el colchón parecía un dulce mamón, yo no llevo a los juguetes. Yo recuerdo que un 25 de diciembre me levanto yo, más contento que palenquera, con el pelo lleno de queratina. Mamá, el niño Dios me puso una olla y 20 centavos. Para joder, te voy a comprar la leche para el desayuno, sea marica, no joda. ¿Se acuerda que la leche se cortaba? Se cortaba la leche. Hoy en día la leche dura 45 días fuera de la nevera y no se corta. Mucho químico. Esto que usted ve mucho pelado con los copetes largos caminando raro. Cada cual puede hacer lo que sea con el hopo, pero es una vaina que se hace. Antes no habían tanto. Ey, y te voy a decir algo. Era un respeto hacia el adulto. Los papás regañaban abriendo los ojos. Y... Y entonces, ajá, ay, 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 ya. Usted quedaba sin fármato. ¿En serio? Mira. Los papás te jodían al vecino y después te jodía a tu papá. El vecino te pegaba. ¡Mañe! Te lo jodí, ¿eh? Buscando una mala hora y hue puta rollo, ¿eh? Dos limpias, tu mamá, tu papá. Hoy en día ni el papá le puede abrir los ojos al hijo. Mi hermano le pegó al hijo de ocho años. ¡Vaya para allá! El hijo le dijo. Te entenderás con mi abogado. Verá tanto el respeto. Era urbanidad de Carreño al 100%. Si mi abuelito se echaba un peo, yo tenía que decir por urbanidad de Carreño. Abuelito, que en salud se le convierta. Abuelito, que en salud se le convierta. Hoy en día, el abuelito se echa el peo. ¿Sabe qué dice el nieto? Venga para coser el hopo, viejo marica. Echátelo con cacho, patoreátelo, viejo peón. ¿Y sabe qué me da tristeza? Que la mamá le celebra esa mierda al pelado. ¿Sabe qué dice la mamá? Oye, no respeta a mi papá. Le va a coser el hopo. Oye, ¿cómo será mi papá con el hopo cosido, viejo? En vez de joder así, huevo puta pelado, ¿se imagina el papá con el hopo cosido? Imagínate. Y quien tiene hoy en día tres, cuatro hijos debe tener un restaurante en la casa porque cada pelado come diferente. Hoy en día es muy común que la niña no tolera las pastas. Al niño el pescador le da reflujo. El niño la sopa, cuidado que le da griera. Mi mamá decía, hay mazamorra de plátano y el que no quiera se mama dos tazas, no joda. A usted le ponía la mazamorra, a usted ponía cara. ¿No quiere? Sí, 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 sí. La segunda taza cada cucharada era con un puño en la espalda. Trae. Dale. Usted no se arriesgaba. Y los papás de antes tenían una mentira, huevo puta, te partían la cabeza y después decían, te lo juro que me duele más a mí. ¿Y a quién le van a coger los puntos? Yo le di a mi mamá, tú en esta época estabas presa, no joda. Mijo, de pronto, pero no tuviste trauma, maricón, me dijo. ¿Qué? Y ayer en una época la opción era una sola, porque hoy en día los platitos tienen 30 opciones de refresco. Mr. T, del Valle, Hugo, California, Coca-Cola, Vive 100, 101, 102, no hay que bailar, no joda. No hay nada, los everas, no joda. En mi casa tomar agua helada era un privilegio, no había nevera. La única forma de tomar agua helada, mi papá nos decía a los 12, saquen la lengua. Y nos echaba viva por u. Ahora sí, tomen agua de la pluma. Esa era la nevera, ¿no? Nosotros al tarrito de viva por u le decíamos la nevera. La llave, al lado de la nevera. Una vez mi papá trajo un tarro de lo grande y mi mamá, ah, otra, un neve con. ¿Sério? Y había que hacer los mandados dos y tres veces porque a mi mamá nada le gustaba. Nunca pude saber el término medio para un plátano para mi mamá. Vaya a cambiar ese plátano, eso está muy verde, pataja. ¿Sabe lo que ella devolvió un plátano fiado? A esa verga si era bullying, marica. Usted esperaba que se fuera la última vecina de la tienda. Gracias. Usted, calla, que mandó en sí mi mamá que el plátano está muy verde. Usted llegaba, gana de joder porque ni sabía que hijueputa mandó a correr. ¿Eso qué? El plátano. Eso está muy maduro, papá tacón. A uno le daban ganas de ahorcar a la mamá. Usted era la mamá, vea que tragaste ese sapo. ¿Quién es de los que está aquí? Pasando aquí por la orquesta de Pacho Galán. ¿Eso es la orquesta de Pacho Galán? Es una pinta de músico que no podemos ir allá. Aquí la orquesta de Pacho Galán, cayendo por acá la vuelta. Llegando donde la pingüi, donde el goraima. El mello se va a besar con el... Mira, mira eso. Mello, mello se van a dar cuenta. Tú que porque eres cartagenero no vas a dar culo. ¿Quién es de los que está aquí y no se puso ñato para no hacer un mandado? ¿Usted se acuerda que usted se ponía ñato? Nada más, pero uno siempre... Yo no voy ahí nada, siempre, nada más. Pero que vaya Carlito... Carlito no, para usted no joda. Y el higüe puta de Carlito se burlaba de espalda de tu mamá. Velo, ve, 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 ve. Nada más. Yo no voy ahí nada. Velo, ve, ve. Nada más. No voy nada. Tu mamá te quitaba la ñatera con sólo decirte, o voy yo. Ese higüe puta palabra me erizan los vellos todavía. Voy yo eran 35 yancletazos. Mi mamá pegaba Deletreando lo que quería corregir Acá una hijueputa chancleta Que eran las adidas de antes Una cauchosol color bocadillo Hijueputa chancleta si duraba Mi abuelo se la compró a mi papá Mi papá me la regaló Las tiene el hijo mío Ellas se partían adelante El dejo cabezón en el aire Pero no se acababan las hijueputas ¿Sabe por qué quebró esa empresa? Nadie compró el segundo par Nadie Ni se perdían la hijueputa Ahí quedó Ahí está, ahí está Lo cogían a uno como un gajito guineo Pa' que no lo vuelva a ser hijueputa Usted no va a hacer lo que le da La hijueputa gana Aquí la que manda en esta caga soy yo El día que usted trabaje Y se compre su propia vaina Mientras viva bajo este Y a mí Te estaban pegando aquí La hermandad en esta caga soy yo Usted está Y a mí me iba peor Porque mi mamá es caga No Yo le quitaba la chancleta Pa' joderme yo mismo A esa marica Pa' salir de eso El desayuno en mi casa Era la última cena A mi mamá Y los doce Lo más económico Eran diez guineos verdes Los cocinaba bastante Pa' poder machacarlos Éramos doce Diez guineos No salíamos ni a guineos enteros Salíamos a cero coma ochenta y tres Más o menos Algunos que revisen ahí Con la aplicación de calculadora Acá cero coma ochenta y tres Diez guineos pa' doce Nosotros Guineo machacado aquí Amá Guineo y ya Esperan el queso No estoy esperando un bloque de queso Cuatro onzas Y del queso que trae el hueco grande Ese no era el queso de Montería El queso cuchicuchi ese Cuchicuchi no Queso huecuo Que huecuta Era mitad queso mitad hueco Nosotros con el plato aquí Amá Esto no va a alcanzar Pongan el plato No jodas Me iba a coger las cuatro onzas La rayaba Y le ponía un abanico El que cogió Cogió A pelear queso en el águile Por eso la primera vez Que yo fui a Nueva York Que vi la nieve caer Yo dije Ya yo esta cagada La he vivido Son de ya Bu Decía yo La nieve Y el queso cayendo Es lo mismo La diferencia El olor a hopo El queso Es la diferencia De la nieve No huele así Pero es la misma Cagada No huele así Ótimo Gracias.